Bendecido mis hermanos, el día de hoy quiero hacer una aclaración, algo que es bien importante que nosotros veamos y sepamos para que podamos descifrar cuál es la manera, yo creo que esta es la manera más fácil de descifrar cuando hay un falso maestro, un falso profeta, un falso apóstol, un falso lo que sea. Cuando nosotros vemos este tipo de, este fenómeno que hay dentro de la iglesia, de estos líderes, de estos maestros, de estos pastores, que ellos empiezan a tener fama, entonces con la fama también viene la crítica. Y cuando la gente empieza a criticar a este, este tipo de personajes, hay una constante, especialmente si son falsos, porque yo todavía no he visto un maestro verdadero o un pastor de verdad o un líder verdadero que diga nadie me puede criticar. Si, si, si la persona que tú estás siguiendo dice no me pueden criticar, pues entonces esa persona no es de Dios. Así de fácil te lo pongo. Y ¿sabes cómo se distinguen a estos personajes trágicos dentro de la vivencia de la iglesia evangélica? Se descubren con, para mí que es la prueba infalible para descubrir a estos falsantes. Y es que ellos van a utilizar su posición de liderazgo para amedrentar a los críticos. Y sobre todo, lo más trágico y lo más triste es que ellos van a utilizar a Dios, van a utilizar su plataforma y van a utilizar a Dios como ese medio de meterle miedo a la gente. De decirle a la gente, este, si te metes conmigo, te metiste con Dios. Usted ha oído esa expresión o esa expresión que dice no toques al ungido de Jehová, porque si tú te metes conmigo, te vas, te vas a buscar el problema. Por aquí voy a poner un video de Benny Hinn de hace algún tiempito, cuando él empezó a lanzar una maldición hacia la gente que estaba criticándolo. Y él utilizando, como si estuviera profetizando, que le mandaba una maldición a la gente que lo criticaba. Por aquí viene el video. Yes, Lord, I'll do it. I place a curse on every man and every woman that will stretch his hand against this anointing. Entonces, yo aquí, cuando yo veo cosas así, yo digo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estamos viviendo? La manera, te lo voy a decir diez veces dentro de este video, la manera más fácil de descubrir si una persona está siendo dirigida por el Espíritu Santo o si está siendo dirigida por el Espíritu del Diablo, es cuando una persona utiliza a Dios. Utiliza a Dios para meterle miedo a los demás, para decir no te metas conmigo, porque si te metes conmigo te están metiendo con Dios y si te están metiendo con Dios viene una tragedia para tu vida inminentemente. ¿Recuerdan a Guillermo Valdonado cuando hizo lo mismo? Les voy a poner el video rápido. Hay una unción sobre mí, que muy rara veces la he usado, que no he usado de decretar juicio contra mis enemigos, es para decretar juicio contra mis enemigos. Vamos acá a la iglesia, estamos en una guerra, y porque estamos en una guerra, tenemos que desatar el juicio. Muchos de esos que vienen aquí, y no se convierten a Jesús, y los que vienen aquí, los que me están viendo en el internet, terminan muertos, leprosos, en la cárcel, destruidos, por el pecado, por el mismo invierno. Él tiene una unción para mandar juicio a la gente que hable mal de su ministerio. Entonces, ya vemos que hay un patrón, no solamente este, hay un montón de pastores manipuladores que utilizan el verso ese, que cómo voy yo a tocar al siervo del Señor, al siervo de Jehová, al ungido. ¿Cómo puedo yo tocar al ungido? Porque hay gente que creen que ellos están ungidos y que tienen algo diferente, que tienen una cobertura, como nos dice ahora, déjame poner el video de este otro falsante de Escuela de Griego. Se lo digo de corazón, no se metas conmigo, porque yo tengo cobertura a Dios. Ustedes ven, ellos tienen cobertura, ellos tienen una cobertura que nadie más tiene. No se te ocurra tocar al ungido de Jehová, porque si tú se te ocurre tocar al ungido de Jehová, va a venir una tragedia para tu vida. Si sigues haciendo lo que haces, difamándome, vas a terminar en la calle descalzo, perdiendo su trabajo. Cuando una persona pierde su trabajo y no tiene nada, termina indigente. Eso es muy serio. Y yo creo que de la manera en que nosotros podemos discernir, de la manera más clara que nosotros podemos discernir, que el espíritu que estamos viendo a la persona que está hablando no es de Dios. Es cuando esa persona insiste en que él está fuera de reproche. Nadie se puede meter con ellos porque tienen una cobertura especial. No se metas conmigo, porque yo tengo cobertura a Dios. Dios, usted lo ve en la iglesia. Hermano mío, amigo mío, si tú ves una persona como esta que aparecieron en este video, si el pastor donde tú estás yendo a la iglesia donde tú vas, te dice que tú no le puedes cuestionar al pastor porque te estás levantando contra el ungido de Jehová. Si tú estás en un canal de internet como estos que vimos ahora, el maestro ese de griego, como el de Guillermo Maldonado, como Benny Hinn, y ellos te dicen que el que se mete con ellos termina con una tragedia, es tiempo de huir de ese tipo de falsante. ¿Por qué? Porque lo que están utilizando es manipulándote, utilizando la persona de Dios. Y hay un señor, él es judío, judío religioso, que él tiene un dicho, él constantemente está diciéndolo y él dice que en hebreo la idea que tienen los judíos de tomar el nombre de Dios en vano es, no es necesariamente usar una palabra, un epíteto con el nombre de Dios, sino decir algo que Dios no ha dicho o utilizar a Dios con el propósito equivocado en el corazón de las personas. Así que cuando vemos gente como este Hueletusa, que yo le llamo, de maestro de griego, que te dice, no te metas conmigo porque si te metes conmigo vas a terminar descalzo. Sabemos que será otro espíritu, pero no es el espíritu de Dios el que está trabajando en ese tipo de persona. El apóstol Pablo tuvo una diferencia con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba cometiendo unos hechos, estaba siendo hipócrita y el apóstol Pablo llamó la atención de su hipocresía. ¿Sabes lo que no dijo Pedro? Pedro no dijo, te metiste con el ungido de Dios. Pablo sabía que Pedro, en cuanto a reconocimiento dentro de la iglesia, estaba en un nivel muy alto. Pedro era el apóstol que el primer mensaje de la iglesia lo predicó el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era muy reconocido. Sin embargo, el apóstol Pedro no estaba fuera de reproches. Ahora tendríamos que decir que entonces a Pablo le cayó una maldición porque habló del ungido de Jehová. No, hermano. Cualquier persona que diga lo que ha dicho, este Hueletusa es de desechar. Es de desechar. Juzgue usted mismo. Juzgue usted mismo si es normal que un siervo de Dios amenace a otro porque hable mal de él. Juzgue usted si es normal. Aparte, que yo tengo cobertura. ¿Qué cobertura tiene este falsante que sea mayor que la cobertura que tiene cualquier otra persona? Todos los cristianos tenemos la unción del santo. Todos los cristianos tenemos el mismo padre. Seremos un mismo de un solo Dios, un solo espíritu, un solo bautismo. Entonces, cuando vemos este tipo de manipulación, hay que ponerle la cruz encima a estos falsantes y denunciarlos. Usted se estará preguntando qué es lo que yo tengo con este señor. Sí, yo lo que tengo con este señor es que es un falso, un falso maestro. Y aquí queda demostrado que está utilizando las mismas altimañas que utilizan todos los falsos maestros, todos los falsos profetas para manipular a la gente porque se creen que están fuera de reproche, como que nadie les puede decir nada porque ellos tienen una cobertura. No se metas conmigo porque yo tengo cobertura a Dios. Así que aquí estamos viendo que este Gualetusa de Escuela de Griegos no pasa la prueba de un verdadero maestro, porque un verdadero maestro jamás se le ocurriría decir el que hable mal de mí va a terminar descalzo, va a terminar en tragedia. Eso es manipulación y la manipulación es del diablo. Y todo el que hace la obra del diablo es del diablo. Ahí te la dejo para que la pienses.